No me digas que es necesario amar porque ya no puedo Pero en ti me pasa algo que no sé, que me desespero Y cuando más me digo que no es, cuando más puedo Si te digo que te quiero llevaré para mi casa Quítate la ropa que te voy por la disfraza Te digo la verdad no quiero comenzar con farsa No hablemos del amor que es aún me despedaza Dejémonos llevar por el momento lo que pasa No importa si no es año más a mí tú me rebasas Adentro se detiene el tiempo y afuera avanza No hablemos del amor que es aún me despedaza No me digas que es necesario amar porque ya no puedo Pero en ti me pasa algo que no sé, que me desespero Y cuando más me digo que no es, cuando más puedo Ese brillo en tu labio linda es el que yo quiero Me gusta cuando mueve la cintura Me gusta cuando toda loca rompe la censura Me gusta cuando volamos y tocamos altura Si miedo a caer no se provoca no fractura Me gusta cuando mueve la cintura Me gusta cuando toda loca rompe la censura Me gusta cuando volamos y tocamos altura Si miedo a caer no se provoca no fractura No me digas que es necesario amar porque ya no puedo Pero en ti me pasa algo que no sé, que me desespero Y cuando más me digo que no es, cuando más puedo Ese brillo en tu labio linda es el que yo quiero Si te digo que te quiero llevaré para mi casa Quítate la ropa que te vuelvo y le disfraza Te digo la verdad no quiero comenzar con farsa No hablemos del amor que es aún me despedaza Dejemos no llevar por él y me invento lo que pasa No importa si no es año más a mí tú me rebazas Adentro se detiene el tiempo y afuera avanza No hablemos del amor que es aún me despedaza No me digas que es necesario amar porque ya no puedo Pero en ti me pasa algo que no sé, que me desespero Y cuando más me digo que no es, cuando más puedo Ese brillo en tu labio linda es el que yo quiero No me digas que es necesario amar porque ya no puedo Pero en ti me pasa algo que no sé, que me desespero Y cuando más me digo que no es, cuando más puedo Ese brillo en tu labio linda es el que yo quiero Y cuando más me digas que no es, cuando más me digas que no es el que yo quiero Gracias.